La quinta etapa del Torre Japón Lorenzo es el líder de la montaña Quinta líder de Grávida Segunda, tercera, cuarta etapa Líder Rodríguez 7-1-5 Un puerto súper cerca Voy a tratar con Lorenzo Con Lorenzo es el líder de Grávida No sé si saldría Watanabe Pero bueno, como está tan cerca No hay nada A esta cosa no saliera Bueno, porque voy a intentar otro día más O sea que Tucula no tiene puntos O sea que Tucula no tiene puntos O sea que Tucula no tiene puntos Ver, y nadie se mueve Pues sí, bueno, no influye por nada Bueno, yo no diré 35 así vamos a ver la diferencia entre puerto y puerto no puede ser mucha Llevan, pongo las de marcha, 017, 87, sube el advenso, ataca, agarrarse, nada. Claro, eso habrá sido lo no, 11 más o menos, bueno, ayúdame. Ayúdame, paseo. Otra vez, ataca. No puedo reaccionar tan tarde. Vamos, vamos a puntuar por lo menos. Vamos. Bien, podría llegar a 10 km, no sé qué punto hay, eso mantienes como la viva y el petal. No, 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 no. Bueno, puntito a puntito, acá tiene 44. Es lo que pasa con otro lado. Te voy a poner en el siguiente. 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 4.17 4.17 7.17 8.17 8.17 Acá, luego, acá tú, pero, ahora que pasamos, algo bueno, algo más en puntos, de eso si sacamos, véis, tío, que hay que por agua, sí, algo, 45 minutos, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! Ya se nos están yendo, bueno, cuidado Queremos ir con ellos Vamos a marcharnos ahí como rapaz Y es que ahí te quedé Vamos a traerlo de 1.75 Vamos a ver que te quedas tío Vamos a ver que te quedas tío Vamos a 3.90 Vamos a ver que te quedas tío Vamos a ver que te quedas tío Y puntuamos T4, 42 T5, T5, T5 T5, 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 T5 T5, 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 T5 T5, 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 T Tiro El cuarto Bueno Y repetan Tiro Ahí está, ahí he guardado yo Un doble de puntos que ellos de momento Tres con uno Hay hasta posibilidades Pero van las fuerzas muy tenguadas Las ascensiones Vamos a ir más rápido Hasta en ese momento todo bien Aquí lo miramos Tres minutos Eso tiene buena cara Con agua lo tendría mejor Bueno Lo veremos Tira Lorenzo 87 Una vez más 82 82 5 No tienen fuerza 6 Más para mí Agua Fel y fel Rodríguez Rodríguez que se quedan bien No me gusta mucho El cariz que está tomando esto Matías Tira agua Quinta le tira para adelante Tira El sol Tira Última ascensión 17 Meta Interi no tires Es lo que hace Matías que no va a llegar Sobre que veis que no intenta El 80 para el Lorenzo El 87 en la subida Y bueno El 91 por ejemplo Sale Masuda Torillo Arcia Lorenzo Otros últimos puntos Interi Vale La grupeta Lorenzo Para Lo que está Lo que hace Ese el Para que el caribe Lo que hace Deja Lo que hace Lo que hace Se ve sí 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 ... 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 Un año en diciembre. Un año en 1912. Hoy en día. 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 Gracias. Gracias.